Carlos Flores, convocada a 11 de enero de 2012. Bueno, yo voy a empezar con una pregunta muy personal. Juan Carlos, ¿cómo explica usted que haya tenido, que le haya costado tanto trabajo arraigar en un proyecto político? O sea, ayer mire en la silla vacía su biografía política. Y entonces, bueno, caí en cuenta que es la tercera vez que entra, que es consejero, ¿verdad? Su dos, así es. Dos, las dos anteriores casualmente coinciden con dos administraciones. De Antanas, sí. De Antanas. Y en cada uno de ellos ha estado por un movimiento político distinto, digamos. Entonces, la pregunta mía es, ¿qué le pasa a Juan Carlos Flores que no arraiga en ningún proyecto político? Porque la política colombiana está en manos de mafias. Hace ocho o nueve años la gente lo regañaba a uno y le decía, ¿por qué no está en el polo? Nunca estuve en el polo. Y miren en lo que terminó el polo. Los dos alcaldes del polo subyúdice, el polo patrocinando la orgía de corrupción más grave que recordamos en la historia de la ciudad. No se inventó la corrupción en el polo. Pero todos estos izquierdistas que durante años lanzaron piedras simbólicas y reales contra el establecimiento, apenas llegaron al poder, reprodujeron en un corto tiempo lo peor de dos siglos de bipartidismo. Y cuando usted mira los partidos tradicionales es lo mismo. Entonces, a mí, digamos, eso nunca me ha angustiado, pertenecer a un partido. Porque los partidos en Colombia siguen en deuda con la sociedad. Y la deuda fundamental es democratizarse internamente para que una democracia interna pudiera depurarlos lo más rápidamente posible. Como no hay democracia interna, entonces cualquier problema, cierto, de corrupción, de ineptitud, de ineficiencia, de distancia con la opinión, se va agravando, se va ensanchando de una manera impresionante. Y cuando el problema estalla, ya no está en manos de los partidos resolverlo. Quedan manos de la justicia, lo que se llama judicialización de la justicia, etcétera, etcétera. Esa es, básicamente, Rocío, la razón de esa actitud mía. ¿Usted cree que bastan, digamos, hoy día se habla que ya los partidos políticos son organizaciones anacrónicas, en la sociedad del conocimiento, en la sociedad de la información, y que básicamente la política está transcurriendo a través de las redes sociales? ¿Usted piensa que en Colombia se requiere crear partidos políticos modernos, democráticos, de nuevo tipo, o no? No, esa asignatura sigue pendiente, sin lugar a dudas, porque una cosa es que haya una forma de organización partidista que se ha degradado en el mundo, y es en general en el mundo. Uno mira las antiguas democracias europeas o la antigua democracia de los Estados Unidos, hoy convertidas en plutocracias. Los políticos trabajan para los ricos, digamos, así de sencillo. Los viejos espacios de construcción democrática desaparecieron. Cuando no embalde la política en los Estados Unidos y en Europa, está hipotecada a los grandes intereses financieros. Importa a un absoluto pepino lo que está viviendo el resto de la gente. Los partidos políticos en Estados Unidos no reaccionan frente al desempleo, y afecta a millones de habitantes de los Estados Unidos. Los partidos políticos en Europa, uno piensa en España, que se ve por televisión todos los días. Entonces, desempleo juvenil de casi el 50%, uno de cada dos jóvenes desempleados. Y las medidas que se aplican ahora son completamente recesivas, porque están orientadas a preservar los intereses del gran capital financiero. Entonces, se requiere de nuevas organizaciones políticas, sin duda, por más que se extiendan las redes, etc., etc., una organización política con capacidad de operar, de convocar a la gente. Y además, yo creo que lo más importante, Rocío, se requiere reivindicar la política hoy en día. Ahí me sorprendió hace unos meses, tal vez, semanas, meses, ya va a ser un mes y medio, la cumbre de la Unión Europea para afrontar los líos del euro. La declaración fundamental de la señora Merkel, la canciller de Alemania, la mandamás de la reunión era esto no es un momento para política, hay que dejar esto en manos de los técnicos del Banco Central. Yo pensaba, increíble, todo lo contrario, este es un momento para la política. La política debe decidir qué tipo de sociedad queremos, qué tipo de modelo económico. Entonces, en Colombia necesitamos de partidos políticos, sin duda, pero de partidos políticos que hagan el mea culpa y que se democraticen interiormente. Porque, vuelvo a insistir con esto, con esta cantaleta mía, la ausencia de democracia interna es la que lleva, digamos, hace que la corrupción, cuando nos demos cuenta de ellas, porque ya carcomió por completo un partido por dentro. Juan Carlos, ¿qué balance hace de la alianza entre Mocos y Gina, de la cual usted fue parte muy activa? ¿Qué quedó? O sea, ¿persiste en la idea que expuso Antanas después de la jornada electoral de crear un nuevo proyecto político? Bien, yo estaba con Antanas, yo en algún momento fui a buscar a Antanas, a tocar la puerta de su casa, casi que literalmente, para decirle a Antanas, la ciudad está viviendo un momento de crisis, usted es una figura representativa, tiene cosas que decir. La forma como usted administró la ciudad es valiosa en este momento, que es una forma que combinaba conocimiento con transparencia y una preocupación por hacer buena gestión, que me parece que son tres de los legados muy valiosos de Antanas y los dos equipos que él tuvo en la alcaldía. Y bueno, entonces él finalmente dice, listo, el proyecto de la alcaldía y un grupo de personas le empezamos a trabajar muy fuerte a eso. Luego Antanas parece que nos sintió cómodos con el rol del candidato y encuentra este camino con Gina Parodi. Yo estaba acompañando a Antanas, no me sentía cómodo de salir a descalificarlo públicamente, en fin, no sé qué va a pasar ahora con eso. Yo lo que sí creo es que una figura como Antanas no debe volver a marginarse de los asuntos y las discusiones de Bogotá. El momento que vive Bogotá es de una extrema gravedad. Pero está marginado, de hecho. Pero yo lo convocaría a estar involucrado, ¿cierto?, a opinar, a hacer sugerencias. Hay elementos en los cuales la gestión de él sigue teniendo vigencia. Hay debates urbanos en los cuales la voz de Mocos sigue siendo una voz valiosa. Además porque creo, Rocío, que los problemas son de tal magnitud que no está en manos solamente del alcalde, de su administración resolverlos. Me parece que la discusión sobre el modelo de la ciudad es una discusión que no resuelve solo un alcalde. Cuando un alcalde quiere hipotecarse el modelo de ciudad, ya hemos visto, una parte de la ciudad se siente violentada, se siente agredida y luego viene la reacción contra ese modelo. Y si ese modelo tenía cosas buenas, esa reacción también se lleva a las cosas buenas por delante. ¿Cómo se siente usted como vocero de la ASI en el Consejo de Bogotá? Muy cómodo y muy contento. En primer lugar porque la ASI siempre ha sido muy generosa. La ASI nos ha recibido varias personas en varias ocasiones. A Antanas mismo en algún momento lo recibió, fue su candidato presidencial. Antanas en la segunda alcaldía se inscribió por la Alianza Social Independiente porque una trequiñuela en la registraduría dejó las firmas de Antanas sin posibilidad de juego. La ASI recibió a Fajardo, recibió a Alonso Salazar en Medellín. Ambos, en las alcaldías de ellos dos, de Fajardo y de Salazar, fueron alcaldes por la Alianza Social Independiente. A mí me recibió hace, ya va a ser, ¿qué?, cuatro, cinco años como candidato a la Alcaldía de Bogotá y ahora como concejal. Yo siento una enorme gratitud por la ASI. Porque además esto lo ha hecho siempre sin condiciones. Nunca le pone condiciones a uno. En mi caso, por ejemplo, ya he elegido concejal. Jamás me ha llamado ningún directivo de la ASI a decirme, bueno, ya que fue elegido concejal, allá esa unidad que usted tiene para trabajar en el Consejo, entonces es la mitad para nosotros, nunca. Entonces me siento con un deber muy grande de representarla con la mayor dignidad y seriedad posible en Bogotá. Pero se dice que la ASI se convirtió en un aparato de avales. O sea, ¿cuál es la posición de la ASI frente a la nueva administración, frente al alcalde Petro? Bien. ¿Usted representaría en la medida en que los voceros de los partidos o de las bancadas se supone que están representando una posición de una organización política? De acuerdo. De un partido. Bien, yo creo que, Rocio, todos los partidos conceben avales, todos. Y además es de, digamos, la tendencia a los avales está en la misma arquitectura institucional de los partidos colombianos. Fíjese usted, Bogotá tiene 7 millones de habitantes, ninguno de los partidos representados en Bogotá, ni los nuevos, ni los pequeños, ni los grandes, ni los medianos, tiene un centro de estudios sobre temas urbanos. Ninguno. Ni los que han gobernado, ni los que han dejado de gobernar, etcétera, etcétera. Entonces, hay un sesgo a favor de los avales que es dañino para todos los partidos. En el caso de la ASI, su vocería en Bogotá, me han concedido a mí. La ASI me ha invitado a ser el vocero, a dirigir la organización en Bogotá. Y yo resumiría la actitud nuestra frente al gobierno del doctor Petro con una palabra, ya que el año pasado estuvimos en las festividades bicentenarias, independencia. Y luego me parece que el rol en el que el Consejo Rocío ha fallado en los últimos años en Bogotá es el rol de ser un contrapeso democrático al alcalde, no un obstáculo, no un centro de chantaje para los alcaldes y los funcionarios. El Consejo tiene una deuda con la ciudadanía, ser un contrapeso. El Consejo, hoy que se puso tan de moda todos estos temas empresariales, si uno fuese reduccionista, como lo dice a veces todo este lenguaje empresarial, uno diría, el Consejo es la junta directiva de la ciudad, debe enriquecer las discusiones, debe aportar a ellas. Entonces, a eso vengo, Rocío, a practicar ese ejercicio de que sea un balance democrático, de que su objetivo no sea cerrarle el camino al doctor Petro, de que el objetivo no sea chantajear a los funcionarios del doctor Petro, pero sí que enriquezca uno la discusión sobre los temas urbanos. Bueno, muy bien. ¿Qué opinión le merece el gabinete del alcalde Petro? Bien, el secretario de gobierno es un secretario de gobierno de lujo, el doctor Navarro, ex constituyente, ex ministro, ex gobernador, ex alcalde de su región. Además, el doctor Navarro, para aquellas personas que en Colombia le hemos apostado a una negociación política seria, como una forma de resolver el conflicto que vive el país, los que creemos en eso, el doctor Navarro es uno de los mejores exponentes de que eso es posible, de que eso es posible, y que además, pues si uno está en cualquier actividad humana, desea que el esfuerzo que uno haga de frutos, de que además es rentable políticamente. Navarro, digamos, ha tenido una carrera política brillante, una combinación de una carrera política nacional con una carrera política regional. Y ahora vuelve al escenario nacional en Bogotá. A mí me encanta que Navarro sea secretario de gobierno, pero me parece que es un interlocutor de lujo para el Consejo. Hay otros funcionarios a los cuales hay que darles un tiempo de espera, digamos. No los conozco en la gestión pública, pero hay que darles un tiempo de espera. Razonable, además. Hay algunas áreas donde sí me atrevería respetuosamente a hacer un cierto llamado a una alerta temprana. Dos áreas. Una, el área que engloba infraestructura y movilidad. Porque esa es un área en la cual la insatisfacción ciudadana es muy, muy grande. Porque eso está afectando nuestra vida, nos estresa, afecta la economía de la ciudad. Noto por las hojas de vida que son personas decentes, con trayectorias muy valiosas en los campos en los que cada una de ellas, dos mujeres y un hombre, ejercieron. Dos mujeres, una directora del IUDU, la otra secretaria de movilidad de la ciudad y un hombre en Transmilenio. Pero cuando uno mira si hay una conexión entre la actividad de ellos anterior y los líos, los grandes proyectos urbanos que tienen, que heredan o que tendrán entre manos, encuentro que hay un desfase allí. Y entonces hago ese llamado de atención para que rápidamente el mismo gobierno decida cómo resuelve ese vacío. Porque de lo contrario las van a crucificar. Y no me parecería justo porque son, una de ellas fue Edila aquí de Chapinero por El Polo, un muy buen Edila además. Trabajó en la unidad legislativa del concejal Carlos Vidente de Rudo, que es uno de los concejales más serios que ha tenido la ciudad. En fin, es decir, no tengo cuestionamientos frente a ellos como seres humanos. Me preocupa, es el rol enorme que les ha sido entregado. ¿Trayectoria? Sí, para ese rol, para ese gran desafío. Y el otro lado donde Rocío llamaría, haría una alerta temprana, es la gerencia del Acueducto de Bogotá. El Acueducto de Bogotá es una empresa muy importante para la ciudad. El Acueducto es una empresa que todavía es 100% pública. Y como empresa 100% pública, fue la protagonista de una transformación muy valiosa para la equidad de la ciudad. Haber llevado agua potable, privatizada por el Banco Mundial. Que el Banco Mundial hace ya casi 20 años casi que le puso un ultimátum a la ciudad. Cuando la ciudad no tenía recursos para las empresas públicas. Le presto plata, pero esa empresa hay que privatizarla. ¿Y la alerta temprana con Diego Bravo? Por su trayectoria tan clientelista y politiquera. Porque él mismo ha dicho que ya no tiene ningún tipo de cuentas pendientes. Sí, pero digamos, yo no me refiero a las cosas que pueden ocurrir. Cualquiera de nosotros, como servidor público, puede ser llamado por la Procuraduría. Eso es un deber, además de uno. Y puede ocurrir una sanción que no necesariamente esté ligada con el hecho de que una persona haya metido la mano en los dineros públicos. Por un error, en fin, etcétera, etcétera. Eso lo comprendo. No, mi reflexión está centrada en que su trayectoria es una trayectoria clientelista y politiquera. Eso es lo que le ha caracterizado a él en su vida pública. ¿Y qué es lo que ocurre con la empresa de acueducto de Bogotá? Los últimos dos gobiernos de Bogotá, después del gobierno de Mocos, convirtieron la empresa de acueducto de Bogotá en un sitio a través del cual se hace un reparto burocrático. Que le ha hecho un daño a la calidad del servicio que presta la empresa de acueducto de la ciudad y al conocimiento técnico que la empresa había acumulado. Luego, me parece que el doctor Petro tiene proyectos muy ambiciosos, muy importantes, en los cuales la empresa juega un papel crucial. La redensificación del centro de la ciudad. La gente dirá, ¿pero por qué? Porque yo soy un habitante del centro. Y esa idea me encanta, además. Y además me encanta que no sigamos mandando a las personas de escasos recursos por allá, a los sitios peores de la ciudad. Me encanta la posibilidad de recuperar el centro para la vivienda. Me gusta. Eso dinamiza a Bogotá, la dinamiza socialmente, económicamente. Pero se requiere renovar las redes del centro de la ciudad. Inversiones multimillonarias. Necesitamos un gerente del acueducto, buen gerente, capaz de coordinar el conocimiento técnico de la empresa y, por supuesto, capaz de resistirse a las presiones que vienen desde muy diversos lados, desde aquí mismo, para que la empresa se convierta en un lugar de repartijas. ¿Cuál serían, en su opinión, los principales temas de la agenda de Bogotá este año? No hago la pregunta, no hago la pregunta de la administración porque me parece demasiado. ¿Cuáles son los temas críticos de este año, 2012? Bien, Rocío. Hay unos primeros chicharronudos que el doctor Petro hereda. Y a mí siempre me gusta enfatizar lo que los alcaldes heredan, porque a un alcalde no se le puede pedir que haga milagros con problemas que él hereda del pasado. El alcalde hereda unas obras inconclusas por parte de la última administración de la ciudad. No solamente la 26, sino la misma carrera décima, que poco se menciona, están retrasadas en su cronograma. Eso altera la movilidad de la ciudad. Eso tiene unos sobrecostos enormes. Digamos, la nueva administración tiene un problema. Otra vez le toca llegar con una olla raspada, salir a buscar platas para estas obras desfinanciadas. En eso no podemos pedirle milagros al doctor Petro, ni a su equipo. Eso hay que ser honestos, porque recibe una cosa que está mal hecha ya desde el inicio. Conectada con estas dos, usted sabe, está el tema de la séptima. Un tema no resuelto. El exalcalde Garzón contrató esa obra muy al final de su administración. El equipo del alcalde Moreno no era un equipo muy eficiente en estos temas. No lograron resolver a tiempo. Entonces, la décima va a llegar hasta la 26 y la gente ahí le toca bajarse. Bueno, hasta la 32 en el Museo Nacional. Bueno, entonces hay un problema además social. La gente va a pagar Transmilenio, que es bien caro, arriba, en Lomas, etc. Y luego llega a un sitio y nadie lo va a llevar a otro lado. Le toca bajarse y pagar un siguiente bus para llegar a trabajos en Cedritos. Muchas personas de esa zona trabajan en servicios en Cedritos, en el norte, etc. Luego, Rocío, está el tema del sistema integrado de transporte que también hereda el gobierno del doctor Gustavo Petro. El sistema integrado del transporte es una cosa que se negoció mal con los transportadores. Usted sabe que eso es una deuda que la ciudad adquiere a más de 20 años para pagarle a los transportadores que entregan sus buses, busetas y colectivos a este proyecto para reducir, ¿cierto?, en 5.000, 6.000 buses, los buses de la ciudad. Las condiciones en las que se negoció con los grandes transportadores, que son los auténticos dueños y unos grupos económicos de las nuevas cuencas del transporte en la ciudad, no fueron las mejores para la ciudad. Varios expertos advirtieron que se había roto el principio de equilibrio económico. Y luego la misma tarifa tendrá que ser subsidiada. No hay un cálculo exacto de cuánto costará el subsidio. Algunos hablan de un rango muy amplio que no me gusta a mí, pero no tengo cifras concretas para darle. Entre 100 y 200 millones de dólares al año. Entonces le toca a Gustavo Petro encontrar un gerente para eso, que sepa manejar tamaño lío, que es cambiar, ¿cierto?, la forma de transportarse en la ciudad un día para otro, digamos, la cultura de transportarse y al mismo tiempo subsidiar, porque si no se le va a levantar la gente en los barrios populares. Y no por una decisión de este gobierno, hay que decirlo con honestidad, por la herencia envenenada que recibe del gobierno anterior. ¿Ya con esos mide usted los líos de la Madonna que tienen el alcalde y su equipo? Él ha anunciado, si mal no estoy, el anunció una rebaja en las tarifas de transporte, que al menos vieron un supremo antipolémico. O sea, aparte del subsidio del cual usted está hablando, Petro en un momento dado habló de la necesidad y de la posibilidad de bajar las tarifas de transporte público. Sí, él estaba incómodo y así lo expresó en el discurso de posesión con la decisión de la alcaldesa Clara López de subir el pasaje en 50 pesos, incluido Transmilenio. Expresó esa incomodidad. En dos, tal vez, ocasiones le he escuchado una suerte de principio que está tratando de esbozar, es que quien va en carro paga y a quien va en transporte público le pagan. Pero en estos momentos, Rocío, no es realista hablar de una disminución de las tarifas del transporte público. Ya quisiéramos que se fuese así, por esa razón que le estoy contando, ¿cierto? Porque entra desfinanciado el sistema integrado de transporte. Él mismo, en una entrevista, tal vez que le concedió, si mal no recuerdo, a Caracol Radio, en un programa en el que estuvo sentado allí en horas de la mañana, habló de que probablemente la tarifa pasaría, digamos, si se aplicase cruda, sin subsidios, de 1.300 a 2.100 pesos. Eso es insoportable para cualquier bolsillo en Bogotá, no solamente popular, sino de clase media. Piense usted en una familia de clase media que tenga a los chinos estudiando en una universidad. Ese cambio es un cambio que impacta en el bolsillo. Entonces, me parece que todavía el equipo del doctor Gustavo Petro no tiene claro, digamos, el tema de cómo es que se va a resolver este lío de la Madonna. Y hablando de tarifas, la oferta de la cuota de consumo mínimo de agua gratuita a los estratos unidos, ¿eso es sostenible? ¿Es una propuesta seria, viable, económicamente? Bien, hoy ya es, digamos, un mínimo de agua gratuito para el estrato 1, ya es una realidad. El gobierno de Clara López tramitó el proyecto a través del Consejo. Viene ahora la tarea de buscar los recursos para financiarla. La ambición que ha expresado el doctor Petro es que eso también se extienda al estrato 2. Bien, ¿cuál es, digamos, me parece importante, Rocío, va a tratar de comprimir, pero comprender por qué razón las tarifas del acueducto en Bogotá son hoy las que son? Son, ante todo, muy gravosas para las personas que, digamos, de estrato 4 arriba son unas tarifas caras en Bogotá. Usted lo sabe muy bien, y es que por lo menos el 50% de la ciudad hace 20 años era una ciudad que era ilegal desde el punto de vista de la planeación urbana y de los servicios y todo usted recordará bien. Entonces, llevar los servicios a esos barrios que fueron construidos sin ellos tuvo un costo muy grande para la ciudad y ha tenido un costo muy grande. Voy a dar un solo ejemplo. El agua de la parte vieja de Bogotá, cierto Chapinero, en fin, el centro, la Macarena, y algunos barrios del occidente, Campín, en fin, los barrios más estructurados urbanísticamente, es un agua que baja por gravedad. El agua que se lleva a buena parte de los barrios populares, cierto, a Ciudad Bolívar, a Usma, es un agua que se sube con energía eléctrica. Y eso cuesta mucha plata bombear esa agua. Entonces, hay una realidad allí que hay que contarle a la ciudadanía, digamos. Las tarifas para algunos tratos son, para algunos grupos sociales, no me gustan las palabras tratos, son caras, porque también hemos tenido un trabajo de solidaridad social en Bogotá. Que hay que reconocérselo a todos los gobiernos de Bogotá, por lo menos de los últimos 30 años. Todos tienen ese mérito. Yo creo que hay que reconocerse. Algunos, por supuesto, la gestión técnica fue mejor, otros, en fin, etcétera, etcétera. Entonces, allí hay un elemento en el que me parece que si se empieza a jugar mucho con gratuidad, se pone en riesgo el futuro de la empresa y la empresa como una herramienta para generar equidad en la ciudad. Por ejemplo, el dato que le daba antes del centro de Bogotá y la redensificación del centro, el acueducto tenía que hacer ahí grandes inversiones, un nuevo colector de aguas negras. Porque si no, pues, si usted construye en altura, eso va a complicar mucho la vida del centro. Eso cuesta una plata. Entonces, a mí me gustaría que el debate fuera un debate más centrado en qué tipo de empresa de acueducto queremos y no en las tarifas. Si centramos el debate en las tarifas, pues la gente va a pedir tarifas más baratas. Si decimos la empresa es una herramienta de equidad y de transformación urbana de Bogotá, probablemente algunos grupos sociales tengamos que aguantar unas tarifas más caras en Bogotá. Bueno, ¿qué tan viable y conveniente es para Bogotá la concertación de una porción del presupuesto distrital? Que el alcalde Petro hasta ahora ha anunciado cuatro billones de pesos. Si yo entendí bien la información de prensa, el cabildo es abierto. O sea, yo tengo en cuenta que la ciudad tiene un sistema de participación institucional, digamos. Pero la propuesta del alcalde es discutir cuatro billones, negociar cuatro billones en carritos abiertos. Bien. Yo creo que intentar encontrar un camino para involucrar a la ciudadanía en la priorización, que es una palabra que recordemos en Bogotá, quien la introdujo en el vocabulario político, Bogotá fue Antanas Mocus, priorizar los recursos públicos. Entonces, si uno busca mecanismos virtuosos, transparentes, para involucrar a la ciudadanía en priorización de recursos públicos, que ante todo es una tarea pedagógica muy importante, uno puede lograr que la ciudadanía se interese más por cómo se gestionan, se manejan los recursos públicos. A mí me parece, desde el punto de vista pedagógico-democrático, me parece una tarea apasionante. Y me gustaría colaborar en esa tarea. Al mismo tiempo, eso requiere de pensar con realismo lo que ha ocurrido en la ciudad en los últimos años, y es que en muchas localidades la participación fue hipotecada nuevamente por la clase política. Por la clase política, los ediles, los concejales, tienen unos participantes perpetuos, que como están liberados de profesionales, son los participantes perpetuos, entonces como están liberados de otras actividades, porque la gran mayoría de nosotros pues tienen actividades, nos toca salir a trabajar, la gente al rebusque, no hay un tiempo libre de la gente para poder genuinamente participar, que es uno de los problemas de la democracia contemporánea. Obviamente ahora están las redes, etcétera, etcétera. Entonces, mi reflexión con la que contribuye a este debate es, eso bienvenido, pero hay que clarificar muy bien para que estos participantes profesionales no se apoderen de los presupuestos, los direccionen, y luego unas mafias de contratistas locales no se apoderen de ellos. Rocío, algunos de estos grandes clanes mafiosos de la contratación, que ahora se mencionan todos los días en las noticias, surgieron abajo, en la participación local, supieron orientar la participación, después financiaban campañas de ediles, después tenían la capacidad, como elegían varios ediles, los financiaban de orientar eso para las ternas de los alcaldes locales. Entonces, si el gobierno del doctor Petro no es ingenuo frente a ese tema, es interesante porque se abre una posibilidad de un debate que estaba como oxidado en Bogotá. De acuerdo con lo de la conveniencia de la participación, pero uno se pregunta, ¿es posible en calintos abiertos? Usted sabe perfectamente que la asignación de recursos presupuestales o proyectos de inversión es internacionalmente técnico, no solamente técnico, también es político. Tiene que ver con la propuesta de gobierno con la cual fue elegida el alcalde. Entonces, la pregunta mía es cuatro billones, porque lo que hizo Antanas fue definir en la porferia, en galpones, con unos priorizadores, qué quería la gente como prioridades en temas de inversión, no en plata. No sé, pero lo que ha dicho el alcalde Petro es que su aspiración es a concertar cuatro billones, por supuesto. Pero la pregunta más tiene que ver con los criterios, usted también lo ha dicho, de profesionales de la participación. ¿Qué pasaría, me pregunto yo, con el sistema de participación, si está clientelizado? Entonces, también hay que preguntarse cómo hacer para desclientelizarlo, o si se requiere crear una estructura paralela de participación, que finalmente termina deslegitimando lo que existe legalmente. Son como mis inquietudes. Esas inquietudes las comparto. Aún el gobierno distrital no ha presentado cuáles son las reglas de juego. Las reglas de la concertación, cómo funcionan esos cabellos abiertos. Exactamente. Yo creo que para que la ciudadanía decida, debe disponer de información. Y debe haber una pedagogía, además. Digamos, cuáles son las platas. Esas platas inciden sobre proyectos distritales o sobre proyectos locales, que es clave esa diferenciación. Luego, digamos, esto es como una familia responsable. Una familia responsable va a mercar. Ayer estaba caminando, iba una niña que seguramente estaba cansada, y le decía a la mamá, mami, mami, ¿por qué no nos vamos en taxi? Y entonces la mamá, una mamá muy joven, me encantó porque paré la oreja, ¿cierto? La explicación que le dio es, porque acuérdate que hay unas cosas que contigo vamos a hacer, ¿cierto? Acuérdate que vas a ir al jardín. Y entonces, como yo necesito esa plata para que tú vayas al jardín, no puedo gastarme la plata en el taxi. Entonces, creo que aquí es muy importante que el gobierno de la ciudad también, porque la lista del mercado puede volverse caprichosa. Y al final, cuando la gente llega a la caja, a veces me maravilla cuando la gente llega a la caja en los supermercados, que empieza a devolver y a devolver cosas, claro, porque se entusiasmaron en el recorrido con el carro, pero luego la plata no alcanza. Aquí esa lista de mercados tiene que estar previamente establecida cuáles son los mínimos de esa lista de mercado. Hay unos mínimos claves de esa lista de mercado. Y en Bogotá esos mínimos claves tienen que ver con educación, tienen que ver con salud, tienen que ver con servicios públicos esenciales, tienen que ver con las redes barriales, viales, que son absolutamente importantes. Esos criterios ha de establecerlos la administración. Pasemos al tema de educación, que ahí la apuesta también de Petro, o sea, la impresión que yo tengo es de propuestas muy grandes, muy costosas, difíciles en cuatro años. La jornada única y el duodécimo año escolar y la reforma en la universidad de Sintana. Es un paquete que el propio alcalde ha relacionado. ¿Cómo ve usted? Bien, yo creo que, Rocío, después de cuatro años de analfabetismo urbano... De viabilidad económica y de viabilidad política. Política, muy bien. Después de cuatro años de analfabetismo urbano desde la alcaldía de la ciudad, es bueno que otra vez nos pongan a discutir sobre temas urbanos. Yo creo que eso es muy valioso. Estamos usted y yo hablando aquí sobre si estamos de acuerdo o no con ciertas ideas sobre la gestión de la ciudad. A mí eso me gusta, a mí eso me gusta. Me parece además que es la obligación de un alcalde. De la Petro mueve. Claro, y me parece, me parece que es el deber de un alcalde el incitarnos a debatir. Eso no lo vivíamos ya hace unos... Pues en estos grandes, en términos de gran agitación del debate urbano, no lo vivíamos desde probablemente la alcaldía, la segunda alcaldía de Mocos. Digamos, el debate urbano en grande prácticamente había ido desapareciendo de la ciudad. Algo hubo durante el gobierno del doctor Garzón, algo hubo de ese debate. Con la pobreza, sin lugar a dudas, hubo y se avanzó en la ciudad en esos temas y adquirimos un conocimiento valioso sobre esos temas. Bien, entonces, creo que hay un consenso político hoy en la ciudad sobre la necesidad de la jornada única. Eso es muy importante. Todos los candidatos. Sí, todos, todos de acuerdo. Bien, y ahora, ¿en cuánto tiempo podemos realizar esto? El doctor Petro planteó 100 colegios. Y yo espero no estar equivocado, Rocío, pero creo que en los últimos 8 años en la ciudad no se construyó esa cifra de colegios. Es una cifra grande. Él ha estado lanzando ideas. Digamos, él está como todavía afinando la cosa. Obviamente, su secretario de Educación apenas está asumiendo el cargo. Habrá que darle un tiempo para que hagan la propuesta. Deben elaborar el plan de desarrollo. En fin, etcétera, etcétera. Lo que me parece complicado es vincular tal vez las dos cosas a la vez en términos de gestión. La jornada única, experimental, luego la construcción de los colegios y el duodécimo grado. No sé si es que soy demasiado poco ambicioso, pero me gustaría primero ver a la administración presentar el plan concreto, además la búsqueda de recursos, porque aquí tenemos que salir a buscar los recursos. Si somos serios, el Consejo tiene que dedicarse junto con la administración y el secretario de Hacienda seriamente a buscar los recursos para esta primera fase de la jornada única. Luego, el tema de la universidad distrital. Hombre, es uno de los temas en los cuales coincido con la administración del doctor Petro. Me gusta ese énfasis en que él asume ese desafío personal por buscarle un norte a la universidad distrital. Discrepo del doctor Peñalosa en esta cosa como de... en todo ver como que el nuevo gobierno no tiene derecho a pensar la ciudad. No, hombre, yo creo que entre más personas pensemos la ciudad mejor, más se enriquece el debate urbano. No podemos hipotecar la sabiduría de los temas urbanos a un grupo de personas en Bogotá. Yo creo que esos tiempos, cuando un selecto grupo de la sociedad tenía el saber ya, afortunadamente ya pasaron. Bien, el gran desafío, leía con atención la entrevista de Gustavo Petro en la revista Semana. El gran desafío allá es como... allí en la distrital es como se trabaja en conjunto con los otros representantes. Porque es que el gobierno nacional le ha nombrado representantes a senadores para conseguir el voto de ese senador y esos senadores son los representantes de la politiquería del clientelismo dentro de la universidad distrital. Es que esa es la gran desgracia. La plata la ponemos nosotros, pero el clientelismo en la universidad distrital lo hacen representantes del gobierno nacional. No solo, por supuesto. También ha habido rectores patrocinados por la ciudad clientelistas. Entonces, me parece que es un desafío clave es convocar a la comunidad universitaria de la universidad distrital a que desde adentro enfrente el clientelismo. Digamos, esas prácticas han cogido, Rocio, mucha fuerza allá. Digamos, lo académico pasó a un tercera... Desde muchos años, muchos años. ¿Había que ha habido intentos de rectores que han tratado de...? Sin duda, y de administraciones y secretarios de educación. Recuerdo al secretario Villaveces, por ejemplo, personas con un criterio muy claro qué hacer con la universidad. Pero es que el consejo directivo está en manos del clientelismo. El consejo directivo de la universidad distrital está ahí para repartirse los puestos y los contratos de la universidad. Y hay como una estructura espejo dentro de la universidad que favorece eso. Un grupo pequeño de profesores y de estudiantes que también resultan, y de directivos y funcionarios, resultan beneficiarios de eso. Entonces, me parece que el señor secretario de Educación, que entiendo que es una persona interesante, con una hoja de vida académica, interesante, etcétera, etcétera, que el mismo alcalde, pues deberían, digamos, es una sugerencia que hago, pero deberían convocar a la comunidad universitaria, digamos, a ponerse en pie. Si se encontraran las mejores fuerzas de la distrital, el gobierno nacional y el gobierno distrital, algo se podría hacer. Porque plata hay. El problema de la universidad distrital no es de plata. Usted lo sabe muy bien. No, no, no. El problema es de que la plata está, pero termina en unas manos que no son las de ni la investigación, ni la docencia, ni mejor calidad de infraestructura, ni docencia para los estudiantes. ¿Una última pregunta? No, sí. ¿Hace cinco? Sí, cinco minutos. Aparte del control político, ¿qué proyectos de acuerdo piensa promover el Consejo? ¿Tiene algún proyecto o temas que a usted le interese impulsar particularmente en estos años? Sí, sí. A mí, digamos, mencionábamos antes, Rocío, como una de las cosas valiosas de las ocurridas en Bogotá en los últimos años, todo el tema de haber puesto el hambre en la ciudad, en la agenda. Digamos, por las informaciones que uno recibe, por los estudios que algunas entidades han realizado, hay un proceso de clientelización muy preocupante de toda esta estructura de comedores comunitarios que fue creada. Luego, esos comedores comunitarios en la idea inicial eran parte de un plan de abastecimientos para la ciudad que potenciaba la relación de Bogotá consumidora con el entorno productivo y que veía, además, un diálogo con los campesinos de la gran zona que abastece a Bogotá. A mí ese tema me gusta, me apasiona, me parece absolutamente necesario porque si hablamos del cambio climático, hay un tema, un componente del cambio climático que es la huella ecológica de lo que consumimos. Y la huella ecológica de lo que consumimos los habitantes de las ciudades es muy larga. Aquí a la gente le encanta, pues si mejora sus condiciones de vida, comer salmón de Chile, pero nunca se pregunta, oiga, ¿y el costo que tiene? Nosotros estamos importando bocachico de la Argentina y se importa ahora bagre del sudeste asiático. Eso es una locura, por Dios. Entonces, a mí me gustó mucho el tema del hambre de los comedores comunitarios conectado con un plan de abastecimientos. Yo quiero meterle mano a ese tema, quiero meterle mano a ese tema y ojalá que desde las... porque eso es una herencia valiosa de los últimos años. No todos los últimos años tampoco fue un desastre en la ciudad. También hubo gente que hizo bien su trabajo. Hubo funcionarios que no hicieron parte de esta orgía de ineptitud de corrupción. Hubo una herencia que se mantuvo también en la ciudad. Me parece importante porque si no caemos en un cierto nihilismo. Y hay propuestas. Yo recuerdo... ¿Usted conoce Jesús Daniel Suárez? Sí, claro, claro, por supuesto. Él trabajó con un proyecto de inventados campesinos con esta misma idea. Pero, según dice, mucho razón nunca lo recibió a él. Yo le dirigí un trabajo de un estudiante en la Nacional muy bueno sobre la política alimentaria en Bogotá. Es un trabajo bien documentado. Creo que ahí avanza, digamos, por lo menos en términos de investigación. Sin duda, sin duda. Y digamos, la ciudad... Es la pena plantearse. Y ya existe, digamos, cierto, existen unos comedores comunitarios. Los mercados campesinos quedaron unas ferias en algunos sitios importantes de la ciudad. Eso existe hoy. Pero esa conexión... Exactamente, sí. Las plazas que la ciudad Bolívar no logró tener fuerza, en fin, etcétera, etcétera. La relación de esto con el tema de Corabastos sigue siendo muy débil. Entonces, ahí hay un elemento muy importante para la ciudad. Muy importante. Que es un elemento, además, que combina equidad, que combina justicia social, que combina responsabilidad ambiental. También usted sabe que ahí me encanta un tema que es el tema de la bicicleta. Es un tema que ha estado abandonado los últimos años. Las grandes ciudades, Medellín, se ha movido hacia las bicicletas públicas. En algunos lugares del mundo son gratuitas, en otros, digamos, tienen un bajo costo. Aquí en el Consejo ya hay otra, digamos, hay una bancada mucho más grande de diversos partidos interesada en ese tema. Me parece, digamos, que la ciudad ha hecho tal inversión en la infraestructura de bicicleta, que es un gran desafío pensar la cosa de manera innovadora. El último gobierno de la ciudad tuvo en algún momento la idea de bicicletas públicas. Hay un programa piloto en la calle 92, pero es muy débil, es muy pequeño, pero habría que rescatar ese pequeño germen y volver a potenciarlo. ¿La Nacional lo hizo? La Nacional lo hizo, no, digamos, se perdió porque no había un sentido de corresponsabilidad. Medellín avanzó, yo creo que sobre estas experiencias, partió con un proyecto hace unos meses de 160 bicicletas, creo que lo van a duplicar ahora. Entonces, me parece que el tema va madurando, porque él también tiene que ver como con una cierta responsabilidad en la ciudad en orientar el transporte en la ciudad. Los últimos gobiernos de la ciudad han sido anticarro, pero ha faltado, bueno, si somos anticarro, ¿qué le ofrecemos a la gente? ¿Cuáles son las alternativas reales para que...? Bueno, y un otro elemento que para mí es muy importante, Rocío, es el tema de la cultura ciudadana. La cultura ciudadana fue un gran aporte en su momento a la ciudad. La cultura ciudadana recoge las tradiciones del civismo, de la responsabilidad de nosotros los ciudadanos con nosotros mismos. La cultura ciudadana está completamente abandonada. Digamos, parecía que iba a ser fuerte en el gobierno del doctor Petro por el papel de un exalcalde de la ciudad, el exalcalde Paul Bromber en estos temas, y yo creo que es importante volver a reavivar que ella... Yo la relacionaría con un aspecto que me preocupa mucho, el crecimiento de las riñas en la ciudad, Rocío, están disparadas. Las riñas en la ciudad. No es la delincuencia, no es... Son las riñas, digamos, recuerda usted que hace unos 20 años la palabra intolerancia se puso de moda en Colombia y debatíamos en aquel momento qué hacer con la intolerancia. Vuelve otra vez la intolerancia a afectar la convivencia en la ciudad. El comandante de la policía contaba hace unos días que el problema fundamental que debió atender la policía en diciembre fue el tema de las riñas en Bogotá. Yo creo que hay que volver a recuperar la cultura ciudadana, la idea de autorregulación, sobre eso también quiero trabajar. Ahí valdría la pena que se ha hecho muy poca utilización de la encuesta de culturas públicas. Así es. Que se continúe de las únicas cosas que... En las que ha habido una continuidad, sí, sí, sí. Y hay información yo vi la del 2009, ya está la del 2012, y ahí están, digamos, los temas de tolerancia y el nocine que hay un descenso. Por ejemplo, hay una... Cultural. Cultural. Y de, digamos, deterioro de la convivencia en Bogotá, mire usted... No, Rocío, mencionaba usted la encuesta sobre culturas públicas, que es otro de los elementos de continuidad que hubo a lo largo de estos años, hay que rescatarla. En ella se refleja el deterioro de la convivencia del civismo en Bogotá. Hay un indicador que a mí no deja de preocuparme. Ha crecido sostenidamente el número de bogotanos que piensan que hay que ejercer justicia por mano propia. Entonces, me parece que este es un momento ideal para volver a rescatar esos instrumentos en Bogotá y para, digamos, para establecer una política pública porque la desgracia es que hay gobiernos que piensan que ciertas cosas valiosas que vienen de los antecesores favorecen el prestigio de ese antecesor y no lo ven como política pública. Y yo creo que cuando las cosas se ven como política pública tienen mucha fortaleza. Hablábamos de la empresa Acueducto de Bogotá. En la medida en que eso fue una política pública, diversos gobiernos continuaron con una expansión de la red de servicios del acueducto en la ciudad. Son algunas de las ideas que tengo para trabajar en el consejo. Gracias, Rocío. Gracias a usted. Muy bien. Y que es a todos que tiene.